La presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, recalcó la importancia de la prevención en esta temporada de ciclones tropicales, que inició de manera oficial este 1 de junio y concluye el próximo 30 de noviembre, afirmando que en la medida de que la ciudadanía esté mejor preparada para un posible impacto de un fenómeno, podrá actuar de mejor manera y los daños sean mínimos.